Hola, ¿cómo estás, mi querido signo de Virgo? Bienvenido a tu lectura de tarot de estos próximos cuatro días, Virgo. Vamos a revisar cómo va a estar primero, como siempre, tu energía desde el oráculo del Tao, que es la energía universal, Virgo. Y después, Virgo, vamos a revisar cómo están las relaciones, el amor, el trabajo, cualquier mensaje que los guías de luz del universo cósmico nos quieran compartir para ti, Virgo. Y bueno, vamos a ello. Aquí están las dos cartas con las que vamos a trabajar. ¡Wow! Increíble. Virgo, te ha salido la carta en el oráculo del Tao, es el símil del mago. Es la carta número uno, es la primera carta del Tao, es la carta de lo creativo. Esa energía masculina y femenina en blanco que quiere decir, Virgo, tienes el poder para poder manifestar lo que deseas en tu vida, pero por tu cuenta. Esto es, Virgo, una manifestación de mucha energía para ti, de mucha capacidad de crear condiciones, mucha habilidad artística, mucho ingenio, mucha fortaleza y también mucho dinamismo, mucha energía para empezar a moverte. Voy a hacer un apunte aquí porque siento que muchos, Virgo, muchos de ustedes están como canalizando esta energía hacia, hacia llevarla hacia otro lugar donde no es necesario poner atención. Tienen que utilizar esta energía para avanzar. Tienen que utilizar esta energía para moverse, para inspirarse, sobre todo para tener autoridad sobre ciertas personas que siento que les han puesto altos, que les han puesto como impedimentos y sobre todo largas. Y ya se dieron cuenta, Virgo, que no es tan como para esperar tanto tiempo. Siento que muchos de ustedes con esta carta, así como la mano que tiene los colores en círculo, así como una esfera, están creando nuevas circunstancias, ya no esperando a lo que te digan los demás, sino por tu cuenta y esto va a salir increíble. Además, Virgo, te ha salido la carta de la cohesión, que es la carta número 8, esta es la 1. En sumatoria puede ser el número 9. La carta de la cohesión tiene que ver que te vas a estar conectando con personas que estén vibrando como tú. Familias álmicas, almas gemelas. Y ojo, atento, esta carta nos habla de almas gemelas, porque un alma gemela no es alguien con quien me voy a casar o alguien con que todo va a ser de color rosa, no. Un alma gemela es alguien, una energía espejo, es una familia energética similar, alguien que tiene que enseñarte algo y tú tienes que enseñarle algo a esa persona. Por eso se cruzan, por eso son almas gemelas, porque en esa dualidad tiene ese cruce, obtienen lo que necesitan del otro. Por otro lado, ese aprendizaje que vas a obtener de alguien, sea en una circunstancia karmática o sea densa o difícil o en una circunstancia armoniosa, siento que muchos de ustedes ya están haciendo clic de qué se trata. También estás cooperando con otras personas porque tienen objetivos comunes. Es como yo te ayudo en esto, tú ayúdame en esto. Pero, ¿sí? Esta carta nos habla de esto. Estás moviéndote en equipo, fluyendo con mucha solidaridad, participación y estás escogiendo bien, estás escogiendo bien, estás tomando decisiones coherentes con tu gran habilidad y coherentes con tu propia verdad. A ver, ¿cómo de que habrá gente que me va a dar largas? No, yo sigo mi camino, yo creo mi realidad, me pongo a trabajar por mi cuenta y me vale lo que me digan. Yo quiero alcanzar el éxito. Bueno, perdón que lo diga así, pero es la energía que me está llegando a ustedes. Así que yo los invito a que confíen porque con un mago, date cuenta que son dos círculos aquí abajito y con mucha gente apoyándolos, o sea, no vayan para atrás, porfa. De verdad, aprovechen y mira que aquí en el corte, así nada más que las agarré, tenemos a la rueda de la fortuna. Que esto ya está augurando que esto va a salir increíble. De nuevo otra rueda. Y la carta de Libra, de la justicia. Ya, aquí el universo va a empezar a hacer justicia divina por ustedes. Ustedes ya brindaron el amor, la energía, ya pagaron un karma, pero también siento que ustedes brindaron mucho a alguien, sobre todo en el amor a una persona que no apreció esta gran energía que ustedes tenían para ellos, los hizo vibrar mal, y la justicia viene a poner las cosas en su lugar. Viene a devolverte el universo a aquello para lo que estás aquí. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí, mi querido signo de Virgo. No hemos comenzado tu lectora y ya van cinco minutos, pero es que tenía... Ok, vamos a tomar esta carta. Dos de copas, una conexión amorosa muy bonita. Mira, con esta carta, es que me están llegando muchos mensajes para ti, no sé por qué. Me estoy conectando muchísimo con tu signo Virgo. Ok, con esta carta de almas gemelas y el dos de copas, ya estamos comprendiendo, Virgo, que hay conexiones con personas que todavía no conoces. Vas a estar conociendo de verdad a alguien del signo de agua. Scorpio, Pisces, Cáncer, pero esto se trata de una persona distinta. Es una persona distinta a un signo de Pisces, Cáncer, Scorpio, que conocías en el pasado, porque siento que para muchos de ustedes va a haber algo similar con una persona del pasado que les va a hacer sentir como que, ay no, esta persona me va a hacer lo mismo, esta persona por ser de este signo, esta persona porque tiene estos gustos va a pasar lo mismo. No, Virgo, atento, no asocies algo que todavía no ha pasado. Confía en tu mente, confía en tu energía, porque aquí se trata de una persona totalmente distinta. Aquí se trata de una persona que les brinda esa libertad de poder expresarse con honestidad, de no ir con una máscara ante ellos para intentar encajar. Al contrario, esto se trata, wow, sí, de una persona que trae un fuego distinto, algo distinto en su interior y además alguien con quien curiosamente van a tener una afinidad en algo que van a poder hacer juntas, juntos. Esto es súper bonito. Siento que muchos de ustedes ya están en esta energía, ya están trabajando en ello, pero muchos de ustedes también apenas viene esto, porque estas almas, estas familias van hacia todas partes. Entonces no sé si tú ya entraste en ese grupo de energía o apenas vas a entrar, porque con un mago, el mago rompe el espacio-tiempo de esta realidad física y el mago nos indica que a alguien ya le está pasando esto y a alguien pronto. Ya en estos próximos, no le doy más allá de dos meses, porque son dos círculos a que suceda esto. Ahora, con el tarot también nos están hablando de una persona del signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que también está cerca de ti, pero esta persona, siento que muchos de ustedes ya hablan con esta persona y están dudando en esta conexión, ven que hay armonía, podría ser una persona del pasado. Es como si intentaran encontrar la razón de por qué les sucede esto otra vez, pero ahora sí tienen las palabras adecuadas para ir adelante, para ir al frente, ¿de acuerdo? Ok, en el ámbito laboral, aquí también nos están diciendo que tú tienes unas emociones muy fuertes que estás conectando con personas que de alguna manera te están animando a elevar tu energía cada vez que te echas para atrás. Cada vez que de pronto dices como este 10 de bastos es que requiere tiempo, requiere esfuerzo, va a salir mal, no, porque date cuenta que tienes al 10 de bastos y luego al 10 de oros, o sea, dos dieces, y te están diciendo, Virgo, si lo quieres lograr, evidentemente se necesita esfuerzo, pero este esfuerzo es lo que va a activar tu propia liberación. De verdad, cuando te des cuenta cómo vas alcanzando éxito por tu cuenta, te vas a dar cuenta que la liberación, esta conexión armoniosa con los demás y con personas totalmente nuevas, te va a traer mucha paz, te va a revitalizar. Es como un ciclo, si yo me esfuerzo, alcanzo un logro, me conecto con más personas, me revitalizo. Es un ciclo continuo y tú al mismo tiempo estás revitalizando a alguien. Siento que aquí hay personas cerca de ti que no te han dicho que de verdad que te valoran tanto porque eres alguien distinta, distinto a los demás. Porque date cuenta que tenemos, aparte de estos dos 10 en armonía, tenemos al dos de copas y al dos de bastos, que son conexiones con personas, o sea, conexiones con amigas, amigos, siento que totalmente nuevos, podrían ser muy bien del signo de agua. Y también otros de ustedes están conectando con un signo de agua del pasado, pero ya no en un plan como de ego, de, ah, yo soy esto. Siento que ya rompiste los problemas con un signo de agua también del pasado y te estás como reconectando. Incluso si no estás hablando con esta persona es como que, pues ya, me la llevo tranqui, digo, o sea, no pasa nada, sigo adelante con mi vida, sigo en paz con mi vida. ¿De acuerdo? Virgo, de verdad te estás, uff, revolucionándote estos días. Scorpio ya te ha mostrado la parte oscura y tú has dicho, lo siento, pero yo voy a crear luz, yo voy a crear cambio, yo voy a crear manifestaciones, yo voy a evocar mi propia luz, yo voy a evocar mi propia manifestación interna. Mi alma ya está exigiendo que haga lo que tengo que hacer. Esto es profundo, de verdad, Virgo. Ve adelante con ello. Vamos, Virgo, a revisar el mensaje de tus ángeles, que es lo que tienen que decir para ti los ángeles. Wow. Se han acomodado súper bonito las cartas, que mira que con Sagitario, Piscis y Tauro me costó mucho barajar las cartas en los ángeles porque había mucho de lo cual como protegerlos, apoyarlos, pero contigo las cartas han fluido súper bonito. Vamos a ver qué mensaje tienen las cartas. Cinco de bastos. Ok, Virgo, te están diciendo Dios quien escucha aquello que le pides, el universo que escucha lo que deseas, como tú te conectes con la divinidad, con tu luz interior, Virgo. Aquí te están diciendo, escucha esto porque ahorita que me acuerdo, creo que el cinco de bastos hace mucho tiempo que no me salía, es el ángel, no, es una energía de un arcángel, de un arcángel, es el número 26, y es Dios quien escucha aquello que le pides y te dice ambición y política. Virgo, siento que tú estás deseando un cambio, ser como una personalidad, alguien profundo, alguien que tiene reconocimiento porque reconoces tú tu valor y quisieras que los demás te apreciaran por ese valor. Y, Virgo, ¿te acuerdas que veíamos la carta de la rueda de la fortuna y la carta de la justicia debajo? Aquí te dicen, ganas juicios y se activa la energía divina del juicio para ti, Virgo, porque te estamos protegiendo de aquellas personas que no te permiten ver la verdad. Siento, Virgo, que hay personas que te han dicho muchas cosas como poniéndote límites, Virgo, pero también has escuchado de otras personas tu gran capacidad y lo reconoces. Y en este momento vas a optar por aquellas personas que en el pasado te dijeron, Virgo, es que tú sabes que puedes, sabes que tú tienes el talento, sabes que tú tienes el conocimiento para hacerlo, ve a ello, Virgo. Siento que por fin muchos de ustedes están desconectando de energías de personas que simplemente les dijeron, espérate, espérate, ahorita no, después. Y es como revientan, se potencian, se dan cuenta que alcanzan el éxito y van a ello, Virgo. La energía del cinco de bastos es una energía de personas que han querido generarte problemas y muchas personas, y ya te lo había dicho, creo que en la lectura pasada, pretendían ser tus amigas, amigos o pretendían ayudarte en lo laboral cuando en realidad te estaban deteniendo el gran éxito que puedes alcanzar, lo estaban desviando. Con un mago y con una conexión con las personas correctas o reconexión con las personas correctas que ya sabes quiénes son, esto va a reventar, Virgo, para bien, para ti. Y aquellas personas que de verdad lo están vibrando para desviarte, se les va a empezar a activar el karma, Virgo. Así que tú sigue tu camino, sigue adelante y confía en Dios, en el universo, en los ángeles, en tu luz interior, antes que nada, antes que cualquier cosa te tienes a ti y tu luz interior conectada al universo. ¿De acuerdo? Bendiciones, Virgo. Gracias, gracias, gracias. Te deseo de verdad lo mejor. Te veo dentro de cuatro días. Aquí debajo en la caja de comentarios en donde dice ver más o mostrar más, te dejo el PDF con las prácticas que estamos haciendo aquí en la comunidad para poder soltar el pasado, empezar a manifestar, porque el maestro constructor de mundos y esta energía presente, que es el maestro 22, que caracteriza al 2020 y todo el 20 hasta 2029 para cambiar la realidad. ¿De acuerdo? Porque en 2021 ya empieza totalmente una energía distinta, especialmente desde el 2000, perdón, desde el 21 de diciembre que entramos totalmente en la era de acuario. ¿De acuerdo? Gracias, bendiciones y te veo pronto, Virgo. Nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!